Fueron 6 meses super cortos, pero creo que pude mostrar lo que venía haciendo hace rato, así que nada, espero ratificar el llamado que tuve ahora a la selección y hacerlo con goles, que es lo que la gente pide. Yo sabía que era una liga desconocida, pero sabía que también de acuerdo a mi rendimiento iba a tener opciones, así que me jugué todo por el todo y bueno, se logró el objetivo, que al final era este. Hay que ser realista, el titular en este minuto es suazo, uno tiene que venir con la humildad necesaria para verer siempre el puesto, y uno está preparado, yo por lo menos estoy preparado para lo que me necesiten, para lo que me toque, y después el cuerpo técnico verá quién juega, quién no juega, pero obviamente respetando a los que están siempre arriba de uno. Tenemos una selección que juega en todo el extranjero y que bueno, hay muchos que ya llevan jugando mucho tiempo y yo voy a demostrar y ojalá los resultados se ven.